Hola, ¿qué tal mis amigos? Miren, hoy tenemos un programa diferente. Hoy no vamos a hacer una reacción a los videos o les vamos a presentar las noticias como lo hacemos en el formato de siempre. Ya saben, siempre hay que cambiar un poco para poder innovar o sobre todo ofrecer algo diferente a las personas que nos ven por acá, por las redes sociales, especialmente en Facebook y YouTube. Hoy vamos a reaccionar a un YouTuber que siempre que lo hacemos, a todos los que lo ven, les encanta ese programa. Así que, para darle gusto a ustedes, hoy vamos a reaccionar nuevamente al programa de José YouTube. Vamos a reaccionar al programa más nuevo de José. Vamos a reaccionar al programa que realizó exactamente hace un día, creería yo. Vamos a ver. Veamos. Bueno, vemos ya 112 personas conectadas. Miren, este programa lo íbamos a transmitir a las 5 de la tarde, pero no sé qué pasó y ya se está transmitiendo en vivo. Así que, bueno, sean bienvenidos todos. Vamos a aprovechar que ya estamos aquí conectados. Después de mucho tiempo de no hacer un en vivo de esta forma, vamos a aprovechar a poder reaccionar al programa de José YouTube. Miren, ese programa está buenísimo, pero no sólo por la forma en que José presenta las noticias, presenta las opiniones de los políticos, sino también por el contenido que José selecciona para su programa. Yo siempre he dicho que José tiene una capacidad de análisis muy bueno. Pareciera que es un político y lo hace muchas veces mejor que cualquier analista político de esos que andan ahí en la televisión hablándose mentiras entre ellos. A lo mejor a ellos les pagan por decir una cosa, pero a José yo lo he visto siempre ser bien neutral. Así que vamos a comenzar. Mis queridos amigos, sean bienvenidos a este programa más. Miren, pero antes de comenzar, quisiera que nos digan aquí en el chat desde dónde nos están viendo para poder saludar a algunas personas y aprovechar ahorita que tenemos este espacio. ¿Desde dónde nos ven? ¿Desde dónde nos escuchan? Bueno, miren, también quiero aprovechar, agradecerles que ya somos 114 mil suscriptores, miren. Aquí está la placa de YouTube que me ha dado Facebook. Ya somos más de 100 mil suscriptores, bueno, 114 mil. Aquí está, miren. Nos hemos convertido en el primer diputado de El Salvador en poder recibir una placa de 100 mil suscriptores. Gracias a ustedes. Y no se olviden de esto. Bueno, hoy sí, vamos a comenzar con el programa de este día. Saludos a Yami hasta Honduras. Saludos a Marta hasta San Salvador. A Víctor hasta Montevideo, hasta José, hasta Florida. Bueno, están bastantes. Ana Guevara hasta Italia, a Julio hasta Nueva York. Jesús Abarca hasta Texas. Bueno, vamos a comenzar, miren. Después seguimos con lo de los saludos porque creo que nos va a tomar un montón de tiempo, pero gracias a todos los que están escribiendo ahorita, voy viéndolo. Ya lo vamos a revisar uno por uno, ¿les parece? Bueno, hoy sí, vamos a comenzar con el programa de José, que está bastante interesante. La verdad que a mí me parece siempre que José hace un programa súper, súper ameno. Creo que todos los que vemos el programa de José sabemos que es un contenido de muy, muy, muy buena calidad. Bueno, vamos a comenzar ya, mis amigos. Después de armar el gran escándalo preguntando que dónde estaban los votos. ¿Dónde están los votos? Inventándose quin y mil supuestos boicots contra ellos. Exigiendo que sacaran de la basura los votos nulos. Y gritando a los cuatro vientos que les querían robar las elecciones. Que se quieren robar la elección de la Asamblea Legislativa. Para desgracia de muchos y para alegría de los gorgojos, Claudia Mercedes Ortiz ha sido reelecta como diputada y seguirá apoyando el no tres años más en la Asamblea Legislativa. La ganadora es... ¡La boluda! ¡Oh, qué podría ser peor! ¡Qué paloma! Y al igual que el Chinese Flowers, Claudia hizo alarde de ser la segunda fuerza política. Somos la segunda fuerza política de este país. Bueno, miren. Oigan esto. Dicen que son la segunda fuerza política de San Salvador, de este país, dicen. Ni ellos mismos entienden. Ellos quieren decir que son el segundo partido más votado de todo San Salvador. No del Salvador. Ojo, esto es bien importante. Pero yo les hago una pregunta. ¿Cuántos votos obtuvo la Asamblea Legislativa? En total. O sea, vamos, nuestro tiempo, arena, nuevas ideas, el FMLN. Son más de dos millones de votos. ¿Ya? Por el departamento de San Salvador son más de ochocientos mil votos. Y en San Salvador, vamos, obtuvo sesenta y nueve mil votos. O sea, que de un universo de casi un millón de votos, tener sesenta y nueve mil votos los convierte en la segunda fuerza política más grande del Salvador y de San Salvador. No, no se engañen. Al contrario, miren, ¿cuántos pandilleros ha capturado el régimen de excepción y el presidente y las fuerzas del orden? Hagan las cuentas. Hagan las cuentas y no se van a perder. Y aquí eso me recuerda a unas cuentas que hacía aquel señor, el ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, diciendo que los votos de los familiares de los pandilleros andaban por cuatrocientos mil votos. Miren, si en las presidenciales, entre toda la oposición junta, obtuvieron cuatrocientos mil votos. Pero ellos dicen que no, que no son los votos de los familiares de los pandilleros. Yo creo que sí, para mí sí, pero ellos van a seguir defendiendo que no. Pero yo sí creo que los familiares de los pandilleros votaron por aquellos diputados que salieron a defender a los que están encarcelados con la promesa de que los iban a liberar. Y eso es cierto. Y eso es muy cierto. Yo he conversado con personas que no son afines a nuevas ideas, que claramente me dijeron a mí. Yo tengo un familiar que está preso. Y yo no le voy a dar el voto al partido del presidente. Así dijeron ellos. Entonces yo sí creo y la lógica nos dice que esos votos provienen en su gran mayoría de las familias de los pandilleros. Pero esas son cuentas que usted y yo podemos hacer y comprender. Ellos no las van a comprender y no las quieren aceptar. Pero bueno, continuemos con el programa. Vamos a poner bueno esto. El frente vive la lucha. No lo lograba. Somos la segunda fuerza. Ah, miren el chino también dijo eso. El chino también dijo que ellos son la segunda fuerza política de este país. Pero qué extraño. Porque una fuerza política, amigos, y esto es para que todos lo comprendamos. Una fuerza política es aquella que tiene los votos suficientes para poder tener funcionarios electos. Y en las dos elecciones que participó el FMLN, el pueblo le dijo no, muchas gracias. Gracias por participar y los mandó allá a la esquinita donde se quedaron sin presidente y sin diputados. Por primera vez desde su creación el FMLN no gana, pero ni para los jocotes en una elección. Y ese es el resultado del pésimo trabajo. Por eso yo le digo al chino, chino, seguí ofreciendo sopas de patas, chino. Le digo a los candidatos del FMLN, sigan oponiéndose a todo. Todavía son diputados, les quedan algunos meses, sigan oponiéndose y van a seguir viendo los resultados de la gente. Porque son los salvadoreños los que ya no quieren que ustedes participen y aquellos otros ya vamos a comenzar con ellos también. Bueno, ya somos más de 844 conectados, así que no olviden dar su like y yo me he fijado en algo, ¿saben? No es por reclamarles, pero muchos no se suscriben. Suscríbanse, amigo, es gratis. Bueno, continuemos con el programa. También, desgraciadamente, volvieron a ganar un curul Marcelita Villatoro y Francisco Lira de la clica marinera. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Y en embargo la disposición está viviendo su peor debacle. Los marineros pasaron de 14 diputados a una pírrica representación de dos escaños. ¡Ay no, qué feo caso! Mientras que a sus hermanitos, los frentudos, se los llevó la huesuda. Porque quedaron eliminados todos. El partido histórico de izquierda, que algún día llenó estadios y que llegaron a tener 32 curules en la asamblea legislativa, han quedado reducidos a la nada. Sin duda este es The End para The Front. Game of... Ahí soy yo, miren. Por fin se le cumplió el deseo... Qué chivo, se me veían esos lentes. Pero lo vamos a repetir, como el gran José nos mostró ahí. Game over para el FMLN. Y ya casi para aquellos que todavía lograron por un pelito salvarse. Pero no se preocupen. Que el tiempo nos va a alcanzar para que todos los salvadoreños podamos ver cómo esos partidos desaparecen. Que sigan trabajando de la misma forma. Bueno, si se le puede llamar trabajo a eso. O a la Nidia Díaz de que hicieran una limpia en la asamblea. Pues el pueblo, mamita, barrió a todo tu partido. Quiero hacer una propuesta al presidente de que en los próximos días mande a hacer una limpia acá, si es posible hoy, con Saumerio, y todo lo que pueda quitar la contaminación que ha sufrido esta... Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Y otros que se quedaron sin el anhelado hueso fueron los partos helados de Pierdo Tiempo. Héctorito Silva, que andaba buscando el fuero para salvarse de la demanda de Cristian Guevara, pero no le salió la jugada. Vas a tener que pagar los 50 mil pesitos al LUNI, hijo. Porque el pueblo le dio una patada en el trasero al pobre Héctorito. ¡Adoro los finales felices! Mientras que para Andy, que buscaba una diputación en la libertad, fue otro intento fallido, haciéndole honor a su apellido fallido. ¡Porque no conoces nada bien! Miren que ese muchacho, este muchacho Andy, creo que así se llama, ¿verdad? Él ya participó en varias elecciones. Varias elecciones ha participado. Y ninguna ha logrado tener una cantidad decente de votos. Yo le sugiero a este muchacho, que es el presidente de nuestro tiempo, que ya está por desaparecer de ese partido, porque no alcanzó los 50 mil votos, ni siquiera un funcionario, que se dediquen a otra cosa. ¿Saben? Él, en vez de dedicarse a convencer a la gente con propuestas, en las comunidades, en el territorio, en los distritos, en el municipio, ¿saben a qué se dedicó? Andar detrás de Luis Parada. Toda la campaña pasó del brazo de Luis Parada, siguiéndolo a donde él iba. Yo creo que él se andaba buscando un trabajito con él, porque ya sabía que no iba a quedar de diputado. Pero toda, toda, toda la campaña pasó detrás de él, interponiendo demandas en el Tribunal Supremo Electoral, en conferencias de prensa, en entrevistas. Bueno, hizo de todo menos tratar de convencer a la gente de que ellos eran una opción que la gente podría considerar que ese es el resultado de hacerle caso a este grupo de mentirosos. Y miren, no le alcanzaron los votos al pobre. Hoy va a decir, y ahí anda diciendo, miren, ahí anda diciendo, hasta un apodo me salió poniendo ahí, ofendiéndome. Pero, miren, al bagazo, como decía mi abuela, poco caso. Al bagazo, poco caso. Así que, pobrecito, ni modo, no logró nada. Buscaba una diputación en la libertad, fue otro intento fallido, haciéndole honor a su apellido fallido. ¿Por qué no conocen nada bien? Por otra parte, sigue la jodedera y la llorazón de los perdedores. Siguen sin superar que han quedado reducidos a la mínima expresión. Claudia Mercedes Ortiz, la líder de los gorgojos, a pesar de resultar reelecta, en su mayoría por el voto de los familiares de los mareros, sigue aliada con Marena y con pierdo tiempo en esta alianza llamada ANO, Alianza Nacional Opositora, exigiendo que se anulen y que se repitan las elecciones. Espera lo next, güey. Next. Miren a Claudia hermanada con los mareos. Y hay gente pasmada que le cree el papel de defensora del pueblo. Son pasmados, pues. Hasta las presidenciales quieren que se repitan estos lucers. No les bastó la taneguada que les dio Bukele que quieren otra. Estos sí son masoquistas. Qué barbaridad. Y miren, a mí me llama mucho la atención esta unión que tienen, que se llama la Alianza Nacional Opositora. No les voy a decir las siglas porque no... no me competí a mí decirlas. Pero ¿saben algo? Claudia Ortiz, en la campaña cuando ella comenzó en el 2021 a hacer su primera campaña, ella trató de una forma, y es una frase bien ahí conocida en el programa de José, como unas malas palabras a los de ARENA. Y salió diciendo un montón de cosas del partido ARENA que uno dice, bueno, ah, esta mujer reconoce que ARENA ha sido la cuna de la corrupción en El Salvador. Hasta ahí estamos ok. Bueno, tres años después. Vean lo que pasa. Vean lo que pasa cuando alguien sin escrúpulos entra en la política y cuando tiene miedo de perder ese puesto. Se unió con ARENA. Y no lo estoy diciendo yo, no me lo estoy inventando yo. Miren, van a ver. Y el Botijas ADE dijo en la conferencia de la Alianza ANO que algo olía mal. ¿Será que alguno de esos comió frijoles rancios? Con razón se llama la pupusición. Vean, miren, aquí, este es el presidente de ARENA que ese me la debe porque una vez estuvo diciendo cosas de mi esposa en Twitter y él no tiene fuero porque él dejó de ser diputado y se convirtió en asesor porque él perdió las elecciones. Ahí se las tenemos guardadas a Carlos ADE. Hubo una demanda por difamación. Ahí tengo las capturas de pantalla, la evidencia, pero todo a su debido tiempo. Aquí sale también a la derecha César Reyes que César Reyes por ambicioso. Óyganse bien esto. Miren, en la política y en la vida al que anda de ambicioso, al que anda deseando cosas que no están ni siquiera a su alcance, el que traiciona la confianza de los demás le va mal. César Reyes era suplente de Marcela Viatoro. Bueno, es todavía suplente de Marcela Viatoro en esta legislatura, por si ustedes no lo saben. Es decir, Marcela Viatoro es propietaria y César Reyes es suplente. Bueno, resulta que César Reyes se le sublevó a Marcela Viatoro porque andaba de ambicioso de querer ser diputado propietario y eso no tiene nada de malo. Cada quien puede aspirar a lo que quiera, pero mire cómo es la vida. Marcela Viatoro quedó de diputada propietaria y César Reyes, ¿no? Ya ven, esas son lecciones que la vida le da a los que andan de ambiciosos, a los que quieren abarcar mucho y no apretan nada al final. Ojo con eso. Aquí está también Claudia Ortiz, miren, aquí está, no me acuerdo cómo se llama esta muchacha y tampoco este, pero son del mismo grupito de Vamos. Y aquí está el de Nuestro Tiempo y este muchacho que está aquí a la izquierda, miren, el de Gorra. Óiganse bien esto, es que miren, la vida como eso. El muchacho que está aquí de Gorra, él estuvo en Nuevas Ideas. Él participaba de Nuevas Ideas cuando Nuevas Ideas nació. Ramiro Navas se llama. Ahí hay fotos donde él andaba, digamos, en los equipos territoriales del presidente Bukele, pero como no pudo lograr obtener el puesto que él quería, se dio la vuelta y se fue para nuestro tiempo. Compitió ahorita como candidato a diputado, miren. Miren, el pueblo le dijo aquí no te queremos. y esa es la realidad de muchos políticos que venden sus principios para poder obtener algo a cambio. Miren la vida como es, da vueltas y la vida pone en su sitio a cada quien. Bueno, sigamos con el programa, pero les estaba mencionando algunas cosas que a lo mejor no todos saben, ¿ya? Para que vayan comprendiendo un poco más. Dios me guarde. Mientras que el sobado del Chinese Flowers, que ahora se ha vuelto tiktoker, asegura que a él también le robaron los votos. Yo no sé por lo menos cómo cambiaron la presidencia cuando votos se robaron. Nada, no hay, no existe. Y la que tampoco acepta que la votaron, pero que la votaron a la calle, es la licenciada Marleni Funes, que asegura que si no le hubieran hecho fraude, ella siguiera en su puesto. Soy José Valladares y esta y otras noticias te las traemos en esta edición del semanario informativo más entretenido del Internet. La mezcla perfecta entre humor e información. La verdad, sin tanta paja, la encuentras solamente acá. En tu show favorito es el Político 3.0. ¿Cuál otro? ¡Claro que sí! ¡Comenzamos! ¡Marco, José! Ya terminó el escrutinio final de las elecciones legislativas. ¡Finally! Y la Asamblea dos mil veinticuatro dos mil veintisiete ha quedado configurada de la siguiente manera. 54 diputados de Nuevas Ideas dos diputados del PCN dos diputados de la Clica Marenera un diputado del Pescado una diputada de Vamos y cero diputados para Gana Pierdo Tiempo y para el Frente Muribundo Martí fue conocido como Diff Front y a pesar de que la proposición pasó toda la semana armando el gran Arguende el gran escándalo el gran circo con la mamadera de que les querían robar las elecciones obedeciendo el manual de Paolo Luers haciéndose las vístimas de que todo era un fraude de que había mano peguda de que allá estaba el tamal armado de que Nuevas Ideas tenía contubernio con el TSE y ahí andaban peleando en todas las mesas como que eran locos golilleros la Claudita hasta pidió que abrieran la bolsa de la basura para ver si encontraban ahí unos puertos de vamos que paloma anduvo poniendo quejas por todo que el aire acondiciona que me empujaron que mucho zancur que no le han dado de comer a tanquetón bueno miren algunos me están diciendo que se escucha cortada mi voz me podrían ayudar a confirmar si bien si se escuchan bien si se ve bien por favor para ver que podemos hacer al respecto miren apareció mi suscriptora Dina García Dina bienvenida me pueden confirmar por favor si se escucha el audio para ver que hacemos se escucha bien perfecto excelente bueno continuamos como dice José fueron de tóxicos durante todo el escrutinio final de las elecciones legislativas con las caras largas y empurradas sobre todo la Claudita con sus amigas argüenderas los losers de Andy Fallido y de Héctorito y el rabioso de César Render con el botija Sade que armaron el show y la hicieron de pedo hasta el último momento hijo de puta pues resulta que al finalizar el escrutinio algunos de esos les cambió la cara de chumpe porque la pupusición sí ganó tres escaños señores se agenciaron tres curules a Claudia Mercedes Ortiz del partido vamos desgraciadamente le pullaron el sí y ha ganado nuevamente un curul en la asamblea legislativa y de repente a la meche le cambió la cara ya no estaba encachimbada se le quitó la cara de punche ya andaba alegre y a la vez contenta cuando anunció con bombo y platillo que vamos había ganado un escaño en la asamblea y que según ella son la segunda fuerza política del país estamos acá como representantes miembros candidatos oigan esto miren es que eso es lo malo de salir a decir cualquier tontera en las redes sociales y en las entrevistas pasaron una semana diciendo que donde están los votos que se han perdido las papiletas que hay papiletas planchadas que con plumón miren pasaron diciendo que se habían robado las elecciones se inventaron un montón de cosas que realmente no tienen un sustento lógico no tienen un sustento lógico le gritaron a todo mundo de que en el salvador la gente había votado por ellos y no por el presidente y por nuevas ideas conforme iban pasando los días se unieron entre todos los de la oposición para poner vigilantes en las mesas ojo porque cada partido de ellos no tiene la gente es suficiente para poder completar el personal que se requiere para poder vigilar los votos entonces se comenzaron a cuidar los votos entre ellos se unieron entre todos arena le cuidó los votos a vamos a claudia ortiz el fmln le cuidó los votos a arena y así se unieron así bien bonito eran una familia de oposición bien bonita y conforme iban pasando los días el fmln decía estamos seguros que tenemos diputados vamos decía por lo menos tenemos dos o tres diputados arena decía vamos a romper récord en las votaciones y nuevas ideas mire callados ningún diputado de nuevas ideas se asomó al conteo del tribunal supremo electoral dejamos que las instituciones trabajaran dejamos que los cuerpos de defensa del voto trabajaran sin presiones como siempre debe ser ah no pero la oposición ahí estaban encima de las mesas intimidando a la gente armando desorden es más después se quejaron porque llegó la policía a hacer acto de presencia del conteo saben por qué porque la oposición estaba planeando un gran desorden para poder volver un caos el conteo y que se revolvieran las actas se perdieran los documentos miren estaban planeando boicotear todo para poder repetir las elecciones entonces muy responsablemente la policía nacional civil se presentó y miren todo transcurrió con total normalidad pero ellos continuaron con esa novelita candidatas del partido vamos para decir que vamos a estar en la asamblea legislativa miren y alguien preguntaba aquí quién va a ser la jefa de fracción o jefe de fracción de vamos bueno sólo tienen un diputado así que ni modo le va a tocar asumir a la diputada pero está bien saben en la democracia se vale que haya diversidad de pensamiento diversidad de opiniones lo que no se vale es que vengan a defender delincuentes eso sí no se vale y todos estamos clarísimos que esos casi 70 mil votos provienen de las familias de las pandillas le guste o no le guste pero bueno sigamos con el video hasta el final de este proceso queremos decir que más de 86 mil personas a nivel nacional han votado por este proyecto que bueno diputada yo le voy a dar un ejemplo tan solo en el departamento de la unión votaron 80 mil personas por nuevas ideas por los dos diputados de nuevas ideas tan solo yo tuve casi 50 mil votos pero usted eso que en san salvador son más de un millón de votos en la unión solo votan 100 mil personas para que usted pueda comprender que eso que está diciendo no es un logro grande ya si en la unión votan 100 mil personas y nosotros obtuvimos más de 80 mil votos como nuevas ideas y yo obtuve casi 50 mil votos directos en mi rostro de un universo de 100 mil votos usted de más de un millón de votos en san salvador solo obtuvo 69 mil yo espero que con eso logre comprender que una gran cantidad la inmensa mayoría de habitantes de san salvador no votó por usted y eso está bien en la democracia todos podemos participar todos podemos participar en elecciones pero no vengan a decir que son la segunda fuerza política porque no lo son no lo son al contrario dejan en evidencia el poco apoyo que han tenido y eso a mí me llama mucho la atención ¿saben por qué? porque todos los medios de comunicación afines a la oposición andan diciendo que la diputada ahora es la revelación política del país por favor si Alexia Rivas Dania González mis colegas diputadas de Nuevas Ideas obtuvieron siete veces los votos que Claudia Ortiz entonces no tiene mucho sentido la historia que ellos están queriendo armar pero bueno miren cada loquito con su historia dejen que se sigan creyendo esa novela y que en el departamento de San Salvador somos la segunda fuerza política de este país la Claudita Flowers le vamos a decir igualita que el chino declarándose la segunda fuerza política claro segundo lugar por una pequeña diferencia de un millón y medio de votos que ganaron los de Nuevas Ideas pero en primera vamos a ganar que no se quepa la menor duda sigan que te rías pero bueno así las cosas señores los gorgojos estaban felices celebrando que quedó la Claudita y hasta allá le andan diciendo a la presidenta de los gorgojos aunque no sale caro mantener los huesos de estos por lo menos con la Claudia Mercedes en las plenarias no va a faltar el contenido y los memes para este programa quien quita este año es la reina de los nueve adaz aunque ya sabemos lo que va a hacer la Claudita durante los próximos tres años cuyar el no novecientas veces ir a leer los guiones en el iPad y poner cara de punch ir a criticar y oponerse a todo ir a pedir que quiten el régimen de excepción y que liberen a los angelitos de las cárceles libérenlos ya pues aparte de la libérenlos ya también tendremos en la esquina a dos diputados de Marena Francisco Lira que no hizo absolutamente nada en esta asamblea y la Marce Vía Toro que tampoco hizo nada más que andar gritando y peleando con los de nuevas ideas pues de Marena quedaron fuera la hondina que le había robado la casilla 1 a la Marce la del chaleco con Manga el pelón de Ricardo Godoy la Rosa Rombotrán Romero gracias a Dios quiero hacer una pausa necesaria aquí porque por aquí apareció un personaje la del chaleco con Manga el pelón de este tipo que ven aquí ese peloncito que ustedes ven ahí era diputado por otro departamento y se quiso ir a competir a la libertad voy a decir algo este tipo se puso a querer debatir con nosotros en el pleno y como yo les dije sus verdades me empezó a llamar al teléfono porque nosotros tenemos un teléfono de esos como de casa que se marcan los números todavía así en el teléfono agarra aquí un teléfono y se lo pone aquí de los teléfonos viejos cada quien cada diputado tiene eso en un curul bueno este muchacho este diputado me empezó a llamar como que era loquito y me hacía señas de que contestara el teléfono que contestara y yo no le voy a contestar a un loco de estos yo me paré un rato allá atrás del presidente Ernesto Castro hay un área de asesores fui a consultarles algo él me siguió hasta allá cuando llegó a un punto en el que no se veían las cámaras él me empujó a mí y me quería golpear tuvo que intervenir un grupo de asesores que estaban ahí para detenerlo ese es el tipo de gente que tiene el partido arena prepotente matones golpeadores violentos que bueno que no quedó este bueno para nada en la asamblea legislativa porque es cierto es un bueno para nada nunca hizo nada en la asamblea pero miren que descarado se quiso ir a otro lado y la gente lo bateó así que sigamos les quería contar esta historia Ricardo Godoy La Rosa Rombotrán Romero y gracias uy esto si es triste miren para algunos que le tenían bastante fe la diputada del departamento de la paz la que decía que nuevas ideas iba a perder todos los diputados la que decía que la gente no confiaba en nuevas ideas la que se llenaba la boca diciendo que el pueblo detestaba nuevas ideas miren el pueblo salvadoreño la sacó de la asamblea así que nos vemos Rosa le deseamos mucha suerte fuera de la asamblea pero en la asamblea ya no va a estar es que el pueblo salvadoreño es muy sabio miren el pueblo salvadoreño a mí me sorprende porque la voluntad del pueblo salvadoreño se manifiesta de una forma increíble y en estas elecciones no hay duda de que el pueblo salvadoreño quería continuar con este camino saludo José Romero un limeño dice de corazón pero y gracias a Dios el cae mal de César Rende Rabioso Rey a todos esos el público les dijo y fuera no así las cosas señores esta ha sido la decisión del soberano y hay que respetarla la Marcela y Chico Lira quedaron por el pírrico voto marenero alienado y apendejado que todavía existe un poquito pero existe más el voto de sangre o sea el voto de los familiares de los mareros estos los votos vieron que tengamos a la Claudia Mercedes a Chico Lira y a la Marce Villator en la asamblea tres años más que como les digo viéndolo por el lado positivo nos van a traer material y salseo para este bonito programa de comedia por otro lado la buena noticia es que hubo una fumigación total de los terengos de los frenturos no quedó la Anabel Bellos ni la Karina Sosa y como sabemos tampoco la Dina la Marleni y Jaime Nuegadito Junior esta es la primera vez después de los acuerdos de paz que el FMLN queda completamente aniquilado liquidado de la asamblea legislativa pasaron de llenar estadios de tener dos gobiernos de tener más de 30 diputados en la asamblea a quedar reducidos a la nada fumigados exterminados pulverizados pobre cosita fea es que miren el día que echaron a Nayib Bukele de sus filas sembraron su propia stack no sabían que por una manzana se pusieron la soga ojo y miren esta parte es bien importante sabían ustedes amigos que eso de la manzana fue un plan orquestado dentro del FMLN para deshacerse del presidente Bukele y no perder digamos el apoyo popular que él ya arrastraba desde que era candidato o de que era alcalde ellos desestimaron el valor de la juventud y en el FMLN habían personajes que trabajaban con el presidente Bukele que fueron los que formaron nuevas ideas la oposición dice es que Soriano viene de por allá no es que no solo Soriano viene de allá es que más de 2.7 millones de salvadoreños venían de diferentes partidos y hoy votaron por nuevas ideas pero el peor error del FMLN fue de despreciar a la juventud la juventud que logró construir el partido más grande de la historia de este país se imaginan si estos terengos no hubiesen expulsado al presidente ni Dios quiera no habría podido gobernar con tanto tamagás a la par el presidente de verdad que Dios tiene planes perfectos y que importante es que el FMLN ellos solitos se dieron matacán ellos solitos al expulsarlo automáticamente Nayib Bukele se llevó la base social del FMLN con él y miren los resultados para el FMLN después de ese día han sido fatídicos yo creo que miren la dirigencia del FMLN debe estarse rascando la cabeza y diciendo por qué lo expulsamos pero ya es muy tarde ahí están los resultados cero diputados y cero presidentes al juez y se aniquilaron solitos por pasmados son pasmados pues también quedaron eliminados Andy Fallido y Héctorito de Pierdo Tiempo en ese caso estamos a la espera de la noticia de qué partidos serán cancelados tampoco quedó nadie del partido gana en la asamblea eso sí sentí mucho personalmente que no quedara Romeo Auerbach porque a mí me parecía un diputado con mucha personalidad con mucho carácter y mucho temple pero te deseamos lo mejor Romeo en todo lo que emprendas y muchas bendiciones para usted tienes mi respeto Stark los que siguen sobreviviendo porque ganaron diputados fueron el PCN con Reinaldo Cardoso y con Serafín Orantes y el PDC con Reinaldo Carballo porque conserva su curul por San Miguel así queda configurada la asamblea legislativa 2024-2027 señores y ya gracias a Dios porque ya me tenían hasta aquí con esas elecciones pero como el rol de la proposición es joder y joder esos son como los peces en el río joden y joden y vuelven a joder ningún Chile les embona resulta que la presidenta de la alianza nacional opositora ANO Claudia Mercedes Ortiz la presidenta de los gorgojos sigue pidiendo y chingando con que anulen y repitan las elecciones entonces llegó junto a los losers de Pierdo Tiempo y junto a sus amiguitos los marineros que antes criticaba tanto hasta hijos de fruta les dijo que hijo de fruta llegaron al tribunal supremo electoral unidos hermanados como ahora son un solo arroz con mando dijo que aunque ella ganó un curul no importa siempre tienen que anularse y repetirse las elecciones ese día venimos al tribunal supremo electoral a presentar la solicitud de nulidad de la elección vaya a ver todo lo que ella dice también que se repita dicha elección por las graves violaciones a la constitución la oposición ha obtenido posiciones en la asamblea legislativa pero mientras no se repita una elección nunca se va a poder saber con certeza cuál ha sido el resultado que la gente quiso reflejar en la zona cállese señora además miren es que por más que repitan las elecciones diez veces no van a aceptar los resultados es más si hubiese votado toda la gente que hizo fila en Estados Unidos y que quedaron fuera estoy seguro que ellas dos no habían entrado a la asamblea pero algo pasó por ahí pero miren por más que repitan diez veces las elecciones la oposición nunca va a estar contenta con el resultado ¿saben por qué? porque en sus números y en sus fantasías ellos creen tener cincuenta diputados creen tener el control de la asamblea creen tener la mayoría suficiente para no aprobar el régimen de excepción pero no como la democracia y la mayoría manda como decía aquella señora votó que Nuevas Ideas tuviese cincuenta y cuatro diputados más aliados bueno hoy se tienen que aguantar porque cuando tuvieron la oportunidad de hacer las cosas bien no las hicieron más de treinta años llevan eso para la vida política del país y que han hecho si el régimen de excepción siempre fue una herramienta que se pudo usar fondos para combatir la delincuencia siempre tuvieron y entonces ¿qué hicieron con el dinero? ¿qué hicieron en la asamblea? ¿saben qué hicieron? miren hacer negocios vivir del maletín negro eso es lo que ellos hacían y no lo quieren reconocer y eso es lo que extrañan pero se equivocan porque aquí en la nueva asamblea legislativa el que venga con una maña vieja lo vamos a desaforar y mira para afuera pero mientras no se repita una elección nunca se va a poder saber con certeza cuál ha sido el resultado que hizo reflejar además el más fallido de todos Andy Fallido que ese no gana nada ni Mica ni Escondelero ganaba cuando era chiquito pidió que se recusen tres magistrados ante la solicitud de nulidad y repetición de las elecciones porque ya habían adelantado criterios solicitando la recusación de tres magistrados que adelantaron criterios el magistrado Huelman el magistrado Orellana y el magistrado Olivo además en el escrito de nulidad que vamos a entregar acá hemos documentado hay nueve anomalías en todo este proceso que bárbaro desde el 4 de febrero incluso antes del 4 de febrero hasta ya finalizado el conteo como bien señalaba Claudio que ya está vaya miren este muchacho puse la gorra para atrás porque ya ya me cachimbaron este muchacho lleva más de dos elecciones ahí queriendo ganar un curul pero no logra entender que la gente no lo quiere en la asamblea por eso salen a decir que se robaron las elecciones que las repitan que hay anomalías no si para ellos fueron las peores elecciones claro porque no tuvieron los votos necesarios para poder llegar a la asamblea es que ellos le hacen caso a un montón de loquitos por ejemplo le voy a dar un ejemplo a usted esta señora miren la vamos a buscar se la voy a mostrar aquí en foto para que usted sepa de quién estamos hablando miren vamos a ver voy a mostrar qué persona es solo vamos a cancelar esta pantalla y vamos a agregar otra vamos a ver aquí está vaya miren esta señora está aquí no sé si la logran ver esa señora se la pasó toda la campaña diciendo que iba a haber segunda vuelta y que nuestro tiempo iba a ir a segunda vuelta con el presidente y eso que es economista de la UCA y un economista debe saber que las encuestas utilizan un método científico las mismas herramientas que utilizan en la carrera de economía que ella enseña pero no no quiso hacerle caso a ninguna de las encuestas y le vivió dando mentiras a este montón de engañados de que iban a ganar de que iban a ir a segunda vuelta y miren qué pasó al final se dieron en la pared y hoy salen llorando de que no creen en los resultados claro pero parte de la culpa la tienen ellos por no darle valor a las encuestas que les dijeron desde hace tiempo las encuestas les dijeron van a aguantar una cachimbiada no decían esas encuestas son son amañadas decían no esas encuestas no sirven ah no esas encuestas son compradas no utilizan un método científico lo que pasa es que las encuestas no decían los resultados que ustedes querían y eso ya no es problema nuestro ni de la casa encuestadora vamos a continuar ya me cachimbaron pero pero ya me voy a calmar vamos a volver al programa de José pero si les quería enseñar quién era esta persona de esas 69 anomalías que hemos documentado cada una está respaldada con su debida prueba y frente a eso traemos ese escrito de seguridad que son los partidos políticos que ustedes aquí ven representados y también la guerra vamos y nuestro tiempo fue un espectáculo impresionante pues el presidente de la clica maranera Carlos el botija sabe que hasta comunicados lo sacaron pidiendo que se repitan las elecciones estos quieren otra pigiada salió a dar declaraciones en el podium de vamos como ahora son un solo bloque el bloqueano alianza nacional opositora y otra vez dijo lo mismo que está seguro que hubo chanchullo y que algo olía mal de seguro Andy Fallido andaba con los empaques flojos menos mal que no llevaron a tanquetón nosotros nosotros como alianza republicana nacionalista arena como un partido de derecha un partido conservador hemos venido también acá a sumarnos a la solicitud de la nulidad de las elecciones legislativas del pasado 4 de febrero porque nosotros siempre vamos a ser defensores de la democracia y de la libertad nosotros como arena en toda nuestra historia hemos ganado muchas veces y hemos perdido pero ahora algo huele muy mal en esta elección creo que para que todos nuestros hermanos salvadoreños nos entiendan aquí hubo chanchullo nosotros acá por eso estamos denunciando junto a los otros partidos de que bonito vamos nuestro tiempo la nulidad de esta elección aquí hubo chanchullo aquí hubo chanchullo chanchullo aquí hubo chanchullo chanchullo es que es inútil perdón la palabra pero le llama chanchullo a la voluntad del pueblo así menosprecian los votos de los salvadoreños y eso que arena dice que el arma más poderosa del hombre libre es el voto ah pero cuando los votos no van para ellos dicen que hay chanchullo entonces en qué estamos no que el voto es el arma más importante de un ser humano pero cuando no van para ustedes no debe contar esa es la democracia en la que crea arena esa es la democracia de la derecha conservadora que de conservadora no tiene nada porque alguien cuando es conservador tiene principios y valores no se dedica a estafar a robar y a saquear a un gobierno mucho menos a la gente necesitada y eso arena lo hizo completamente todo verdad dios me guarde oigan a estos pidiendo otra vez que se repitan las elecciones seguramente quieren otra vergueada doble vergueada quieren es que son masoquistas señores si se repitan las elecciones los más jodidos van a ser ustedes porque va a votar la gente de la diáspora que no votó y ahí ni un diputado van a sacar y van a volver a decir que fue chanchullo no hombre supérenlo ya que más madera cansancio que pereza estos que no tienen nada que hacer pónganse a trabajar por el pueblo ya pues a los que quedaron solo son show solo son argüentas en vez de estar en el tribunal deberían estar visitando los territorios pero no ahí andan haciendo la novela bueno les digo pues y hay pasmados que les creen si ya ganó la claudia si ya tienen la presidenta de los gorbojos a los que va a representar a los mareros y compañía que más quieren acepten la voluntad del pueblo la posición quedó reducida a tres curules y esa ha sido la decisión de la mayoría y la mayoría manda celebran que quedó la claudia celebran que es su reina celebran su premio de consuelo está bien pero ya dejen de joder además los magistrados ya les dijeron como 40 veces que no se pueden repetir las elecciones porque el plazo vencía 24 horas después de la elección así que no se puede entiendanlo carajo miren si quieren hagan unas elecciones ustedes mismos invéntenselas y ponen una cajita y cuentan los votos y que los cuente la hermana Serejea vaya miren ya ven y hagan como que todos ustedes ganaron vaya y dejen de joder a todo el pueblo que ya está harto de ustedes caralampio qué barbaridad pues otro mal perdedor es el chiste andando el Chinese Flower el chiste Flower que dice que no puede creer que su partido The Front no ganó ningún diputado no entiende por qué el pueblo les hizo fatality por qué el pueblo les hizo una cataguruma si él les dio sopepatas a todos dice que estaba seguro que todo el mundo estaba convencido del subsidio del gym que todo el mundo quería el subsidio del gym pues no Chinese Flowers el pueblo decidió tronarle el pistacho al front le dijeron game over pero él sigue alegando igual que el botija que le hicieron chanchullo que le robaron sus votos que él estaba seguro que iba a ganar en primera vuelta como le dijo a Natán dio parte pues eso es lo raro es lo raro de que siendo el partido con más votos no tengamos ningún escaño todo se diseñó así todo ha sido diseñado así desde la reducción oigan al chino oigan dice que esto todos los resultados son un diseño no chino es la consecuencia del trabajo tan pésimo que han hecho por 30 años y sabes por qué no estuvieron diputados porque en cada departamento no llegaron a lo necesario para que te negas un diputado chino claro si lo sumas los votos en todo el país se te va a hacer una cantidad que es la que estás diciendo pero a la hora de llegar a los cocientes mínimos para meter un diputado no llegas a mal entonces ¿dónde es que te han robado diputados? no seas mentiroso chinito mejor anda de verdad anda métete a TikTok y a dedicarte a hacer videos porque ahorita ya tu tiempo ya pasó ya no sos candidato no sos funcionario no sos dirigente del frente andate para la casita y andame hacete en la maca un rato municipios la reducción de escaños desde la manipulación grotesca la no llegada de altas el no conteo de los votos cruzados nadie sabe sigamos aquí analizando las palabras del que no perdió pero tampoco ganó del que tiene votos pero no diputados del que no estaba muerto sino que andaba de parranda ojo el mero Chinese flowers démosle siguen sin reconocer sus fallos y siguen culpando a los demás de sus errores por eso es que están en la vilestría porque no hacen examen de conciencia y siempre se hacen las víctimas y echan las culpas no reconocen sus propios cagadales y así es toda la composición por eso están reducidos a la mínima expresión pero el chino sigue diciendo que no él tiene otra versión de las cosas él dice que esta ha sido la máxima victoria moral del frente les digo esto no aprende cuando no tienen ni siquiera un solo diputado pero bueno el que por su gusto muere que lo entierren parado es que no les digo que son pasmados pero hemos encontrado un país manipulado electoralmente ¿dónde está el FMLN? pues aquí siempre dando la batalla siempre siendo las cosas hacia el futuro y de cara a lo que venga a lo que venga como salvadoreño comprometido con el país aportando donde se me necesite sin venderme sin cambiar una pista ni siquiera mis principios porque el frente necesita un camino de recuperación de reestructuración y la gente nos va a acompañar porque nos acompañó en el peor momento de crisis económica en el peor momento de asunto financiero la gente nos acompañó puede parecer para muchos una derrota pero para mí es la más grande victoria moral en la historia del Estado también otra que dice que le hicieron chanchullos fue la licenciada Marlene Fun que se despidió de todos nosotros en un TikTok diciendo que no aprobó un examen de abogado y que va a seguir la lucha ¿cuál licenciada si no pudo aprobar el examen de abogado ni para eso? ¿verdad? de los frentudos porque dice que los frentudos jamás han visto los cargos públicos como un empleo no, no lo han visto como un empleo lo han visto como una minita de oro para huevearse todo si tienen más de 30 exfuncionarios prófugos hasta dos expresidentes huyendo por robarnos más que los marineros y lo que dice la Marlene no le digo pues ay Marlene ay Marlene por eso está afuera hija por solo hablar casaca pero ya gracias a Dios que en la asamblea ya se acabó la casaca de la Marlene bueno los negazos que no estaban eran buenos pero por lo demás hablaba como tres horas y no decía nada yo me voy con la frente en alto vamos a finalizar hasta el 30 de abril en fin una asamblea legislativa que poco funciona y al final pues se ha convertido nada más que en una oficina o en una extensión más del gobierno yo sé que señora váyase a su casa usted ya su tiempo ya pasó ya no va a ser diputada dedíquese a hacer videos en TikTok vaya a andar en caballo cualquier cosa haga pero de diputada ya no va a estar ¿sabe por qué? porque usted nunca se dedicó a trabajar por la gente y cuando un funcionario no se dedica a trabajar por la gente o velar por lo menos por los intereses de la gente la gente se cansa de ellos y no son reelectos en su caso váyase ahí a penar la gata o algo pero vaya a buscar hacer algo de provecho ¿sabe por qué? porque la gente se cansó de usted en la asamblea legislativa su actitud que nada sumaba al debate de las decisiones que se tomaban en el país ¿o tiene todavía la esperanza de volver aquellos empleos que tuvo? cuando no era diputada ¿sabe cuáles empleos les estoy hablando? ah es que anduvo de alcaldía en alcaldía porque su esposo era alcalde del FMLN ah a eso quiere volver por eso anda en campaña ahorita con los candidatos alcaldes del frente porque quiere asegurar su huesito como va a perder o ya perdió el de la asamblea hoy quiere tener de dónde agarrarse ¿cuándo? se le acabe su periodo aquí en la asamblea legislativa ven cómo son los del frente ven cómo son los del frente y le aseguro que si un alcalde o candidato alcalde del FMLN queda electo le aseguro que ella va a trabajar en esa alcaldía lo firmo en una hoja si ustedes quieren y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo es que así funciona esa gente eso es lo único que ellos buscan en la vida política ver de dónde sacan su billetillo pero yo le pido a la gente miren si ustedes de Usulután de cualquiera de los distritos y municipios de Usulután no voten por esta gente hombre por favor yo sé que hay cosas por mejorar pero estos 44 alcaldes que van de candidatos de nuevas ideas les aseguro que son totalmente diferentes totalmente diferentes en el caso de la Unión candidatos completamente nuevos candidatos que ya han sido aprobados por el pueblo salvadoreño en diferentes puestos el ejemplo Edwin Serpa de la Unión actual diputado mi colega que hemos trabajado hombro a hombro hoy va de candidato alcalde y la actual gobernadora de la Unión mujer que ha trabajado hombro a hombro con el gobierno del presidente hoy va de candidato alcaldesa de la Unión Sur pero son gente que ya demostraron al pueblo que pueden trabajar bien pero esta señora no esa señora lo que anda buscando es afianzar un su huesito en una de esas alcaldías no le den la oportunidad de que sigan viviendo en el pueblo salvadoreño por favor que hay mucho morbo que hay mucha gente que dice ay fulano lloró me engano lloró no es cierto yo creo que si algo caracteriza a la gente del FMLN es que nunca ha visto los cargos de elección popular como un empleo sino más bien como una forma de servirle a la población y yo quiero agradecer a esos más de 20 y no van a ver en una alcaldía que de manera valiente decidieron ir a darnos ese voto de confianza y ganamos muchos centros de votación si no hubiese sido por sus marañas por sus trampas por su fraude la cosa fuera otra vamos con la sección de don prudencio que se fue a las afueras del tribunal supremo electoral donde llegó toda la alianza nacional opositora a pedir que se repitan las elecciones adelante don prudencio y tenga cuidado no ande de virriondo porque lo va a regañar bienvenidos a los me encuentro acá en las afueras del tribunal supremo electoral donde vinieron los de la posición los de la alianza nacional opositora a pedir que se repitan y se anulen las elecciones y aquí yo sentí un mal olor que a saber quién andaba con las pitas flojas yo creo que eran el botín hazade o Andy fallido que andan con olor napacuzo o si andan pedorreando frente a todos no me respeten pues mientras estos hablan la misma caca de siempre comenzamos con los nueve gadachos de hoy el primer nueve gadachos va para otra que anda diciendo que fraude que chanchullo la julita Evelyn ay julita desde que dijiste que iba a haber segunda vuelta con bucuzón parada ya no sé si creerte mamita esta doña no le atina a nada pero ni el corte pelo perdón de la padre oliva pues este proceso electoral no solamente el evento el día de la votación o lo que está ocurriendo en este momento en el recuento de votos que se ha caracterizado por muchas irregularidades muchas anomalías violaciones al código electoral y a los instructivos mirados por el tribunal supremo electoral que en su conjunto lo que han configurado es un proceso fraudulento no hay otra manera no hay otra manera de llamarle por más que le quede quitar o bajarle como dos rayitas o tres rayitas al término pero es un fraude lo que está ocurriendo miren miren quien le dijo pelo de chirajito miren esos comentarios miren yo no le quiero de verdad yo no quiero faltarle respeto a la señora señora no soy yo los comentarios están buenísimos son malos ya lo vi me llega de la oposición ahora la julita tiene un programa con carga melumaña el que se pinta el pelo con chinola lujo de analistas de la oposición ninguno le atina nada y lo peor que el programa se llama criterio criterio de sobado debería llamar mejor porque eso no parece el programa de análisis político parece el show de los polivoces o del show de pituiti petaca la sintomatina perejila de juntaron el tomate y la perejila dice en el en el en donde aparecen votos desaparecen votos y donde parece que los votos planchados los votos con plumón bueno ahí van a aparecer algunos con liquid paper con chelitos y van a decir que son algunos con tibia con eso una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas otro meganazo va para el loco del tiny flower que comenzó a criticar que la gente estaba feliz porque sacaron al frente de todo porque dice que siguen sin comida en la refri según este si hubieran ganado ellos se hubiera llenado la refri como por arte de magia o hubiera llovido pisto para todo que le hagan caso a este sobado del estado desde que le pusieron el nombre en inglés solo babosada habla muchos aplauden se burlan muchos piensan de que han han hecho una gran odisea muchos piensan que han hecho gente que dice ganamos y no tiene nada de comer en su casa muchos dicen ya destruimos el frente y al abrir su red no tiene nada ni empleo y se da cuenta que las cosas siguen igual o peor que hace una semana pero están contentos y ¿qué le ha cambiado la vida? es nada sinvergüenza el siguiente megalazo va para el maestro Rochi que dice que por favor no pensemos con los pies y que votemos por Tifrón en las próximas elecciones porque si no se viene la guerra y el movimiento revolucionario ay mamita que ni ello el presidente de malas ideas suceder esta presión que le ha puesto al pueblo salvadoreño y no queremos eso más por eso le pedimos al pueblo salvadoreño que pensemos bien no pensemos con los pies pensemos con la mente pueblo salvadoreño le pedimos hoy esta elección es para alcalde y nuestros compañeros que van a ir para el palacio salvadoreño podamos votar le pedimos que si vienen los compañeros los que vienen de otros países Estados Unidos a votar que no condenen el salvador oigan oigan este señor que ustedes los del exterior han condenado al salvador no les digo pues es que eso es lo que yo digo y así piensan los del FMLN miren este señor es el reflejo del vivo pensamiento del FMLN hacia la diapositiva tierra donde los vio nacer que no corrieron porque ellos quisieron los sacó los 70 los 80 quien los sacó el presidente cristiano y mire esta dictadura en que vino parando que la destruimos nosotros como FMLN la cipotada de antes y hoy volvemos a otra a otra guerra que si es posiblemente que comience al partir de estas elecciones oigan eso que está diciendo ese señor se llama sedición eso es un delito eso es un delito que lleva a cárcel este viejito se está ganando pasar sus últimos días guardado pero yo entiendo que es un poco desalentado no hay que ponerle mucha atención pero si fuese a un país diferente este señor debería responder ante la justicia por lo que está haciendo otro negadazo va para los lucers de los frentudos que también vinieron acá al tribunal a pedir que se repitan las elecciones porque no les gustó el resultado a decir que le hicieron chanchullos la misma cantaleta de siempre que ya aburren y salió la carina de Sosa preguntando ¿dónde están los votos? como que fuera la Claudia ya están contabilizados hija y ustedes no quedaron supérenlo busquen oficio aunque sea vender pupusa ponete Karina ya deja de vivir de la gente vividores busquen chamba la pregunta es ¿dónde están los verdaderos votos de la gente? ¿dónde está la voluntad? ¿qué lo hicieron? yo sí sé dónde están Karina están en la bandera de la N o en los rostros de los candidatos de Nuevas Ideas es que esta gente ay qué cuesta con ellos de verdad pero bueno miren ese es el resumen del programa de José porque es obvio que ahí hubo una manipulación del resultado y un resultado acomodado según iba avanzando volvían a abrir aparecían 40 de un departamento que 15 de otro ya tenía cerrado aparecían de otro lado como ustedes pueden ver ha sido un resultado que iban acomodándolo y por eso que vamos a ir ven así las cosas señores y el último nuegadazo va para la y así las cosas señores como dice la licenciada que no es licenciada que dice que el pueblo lo engañaron que lo timaron y que por eso perdió ella y los frentudos oigan a esta ustedes engañaron al pueblo mamita por eso el pueblo los tragó los masticó y los escupió como diría la chacaira vamos a encontrar en las manifestaciones en la calle en las colonias en las reuniones donde sea porque nosotros vamos a seguir vamos a seguir apoyando a la gente porque nosotros no nos definimos por elecciones o no nosotros nos definimos porque venimos del pueblo y estamos con el pueblo al pueblo lo engañaron diciendo que no nos van a liberar a los malos cuando quien ha liberado a los malos son los que actualmente nos gobiernan pero la campaña de publicidad la campaña de mentira logró meter miedo a la gente no creo Nencio ya anda bueno miren ellos van a seguir negando la realidad ellos van a seguir gritando que en El Salvador la gente no votó por ellos entonces les robaron las elecciones eso lo tenemos claro todos en El Salvador y también en otros países pero la elección aquí es para el partido que sea hay que seguir trabajando por la gente hay que seguir defendiendo al pueblo hay que seguir respaldando al presidente en la visión de nación que tenemos y los votos nos van a acompañar eso ya lo vimos en esos tres años que el pueblo salvadoreño vio que trabajamos con el presidente para la gente y los votos llegaron al contrario a aquellos que se dedicaron a ponerse a poner trabas a decir medias cualquier cosa que se les ocurría y los votos no llegaron bueno los únicos votos que llegaron son los de las familias de las pandillas y eso no tiene duda nadie esos son los votos de sangre con los que ellos deberán cargar siempre así que mis queridos amigos miren esa arrastrada no se la van a quitar y van a querer repetir las elecciones mil veces y las mil veces la gente les va a decir no así como ellos le dijeron a la gente más de 900 veces que no ese es el resultado del mal trabajo así que amigos gracias por haber acompañado a este servidor en este programa de reacción al programa de José Youtuber que a todos nos divierte muchísimo José te enviamos un saludo nuestro cariño hacia ti nuestro respeto sabemos lo difícil que es preparar un show un programa tener el contenido escribir los guiones grabar es un proceso muy muy largo pero gracias por entretener a los salvadoreños e informarlos también y hoy pues hemos acompañado tu programa para tratar de mostrarlo a más audiencia gracias José por permitirnos informarnos a través de tu plataforma esperamos volver a hacer esto en otra ocasión nos estamos viendo mis queridos amigos y gracias a todos ustedes que han comentado que han compartido que se han suscrito o que se han suscrito verdad gracias a todos los que nos han acompañado en esta hora y 15 minutos que llevamos transmitiendo me van a disculpar por las veces que me robaron la señal ya vamos a averiguar que borgojito fue pero gracias amigos gracias por acompañarnos que Dios bendiga el salvador que Dios los bendiga a ustedes a donde sea que estén y recuerden siempre 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 que aquí los esperamos en El Salvador un El Salvador seguro un El Salvador que estamos luchando para que sea el más próspero posible pero un El Salvador que es su hogar y que siempre lo será a los amigos que nos sintonizan de otros países gracias por acompañarnos gracias por tener el cariño hacia nuestro país y sobre todo por estar felices con nosotros de los resultados que estamos obteniendo en la construcción de este nuevo El Salvador mi cariño a todos ustedes espero poder seguir aquí con ustedes ya se acabó la campaña política hoy vamos a tener más videos de William Soriano con más frecuencia así que hoy comenzábamos con los en vivos esperen el día sábado el video que va a estar buenísimo mis amigos cuídense que Dios los bendiga y no olviden decirle a su familia ve que bonito si se portan mal nos vemos Dios los bendiga suscríbete al canal del diputado William Soriano y activa las notificaciones dándole click a la campanita y activa el video